La maruca y la llana como que eran este de los chiflones Vaya a la cuenta de 3 1, 2, 3 Vamos Armando, vamos La primera que la trague Vaya a estos hombres pojeteros de los pojos Pollo con Don Chuy Vaya Don Chuy Pollo Ya saben, el primero que la trague 1, 2, 3 Quítate Gustavo Gustavo no Dejele sin miedo Aquí no vale semilla Adentro la van a hacer Adentro la van a hacer Cuando la eche Si va al postrero Ahí la van a hacer ¿Quién gana? ¿Quién gana? Enséñala Vaya al siguiente Quedó solo Ah pues lo voy a retar yo a usted pues Dale Vaya Dale Coge los limones pues Espérate Tienes que pasar primero Tienes que pasar primero Papá A ver Chuy A ver Chuy Los tres Miren la tarea que me tocó A mí Creen que está fácil Vaya muchach A la una A las dos Y a las tres Tres Eh 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 Que despierdan los dos Que despierdan los dos Que despierdan los dos Que despierdan los dos Eh 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 Cájala conmigo Es como para bajarle el bagazo Tan lleno Ya Ya La cara de fe Querida de fe Es que sí Estaba duro No hombre Mucho cuesta ¿Quién ganó? Vaya Siguiente Te gustan Te monton No Vaya Siguiente Clasificado Lo necesito aquí Por favor Los clasificados 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 Pase por favor Clasificados Solo clasificados Yo quiero hacer Una de las útimas ¿Cuántos tenemos? Dos Dos Cuatro Seis Ocho Y si voy yo Somos diez Dos Cuatro Seis Ocho Diez Diez Conmigo Vaya ¿Cómo le digo Que había para cinco ¿Verdad? Para cinco Vaya Entonces la siguiente ronda Son dos limones Dos limones Por pareja ¿Ya? Vaya Vaya Va vos con la Emily Y va con la niña Laura Porque no Ah no Está Papi Sugar Papi Sugar Entonces si vos con la Emily Papi Sugar Con la Laura Vaya Primero Papi Sugar Y Laura Primero Dos limones Don't play Por favor A ver Alcanzar Y vamos a tener problemas Dos Dos Hay más Ah entonces Ya este rato Estuvieron A la una Me ganaban a chubas A la dos Jenny nos ayudan a pelar malimones Porfa A la cinta de tres señales Vaya Todos los que tengan cuchillo A la una A la dos Y a la tres Dos limones Dos limones El que los coma primero No ven a ahogar No le vale meter mano Ah no se vale meter mano Puros dientes Pero no lo piden mucho Porque los míos me valieron Como que eran cuero No Dejo de trata Dejo de trata A mí Al mío si estaba Como este también Como me traba De gran cuero Yo liso Yo liso Yo le vine Que este Necesito Como un cortado No Va a la señal ahora Con el segundo Va a la niña Laura Con el segundo Papi Segura con el primero Se da Ah pues no lo desperdice Héchala aquí por favor Vaya Ganó la niña Laura Siguiente Ya lo tiene don Sin meter mano Pero igual Siempre le hubiera ganado A este bichito Vaya Vaya No metan mano No se male De sacársela Y meterla otra vez No metan mano No pierde Vaya Listas Uno Dos Tres No metan mano A la boca Sin ponérsela ahí Sin meter mano Recuerden que son dos No me miren todavía Porque uno no importa El segundo Es el que importa Uno es el que importa Dele No haga mala cara Aunque le salga Una semilla amarga Para tragarse el cuero Los perros Va y va la segunda Ya la niña Dele Traguete el cuero Se amacha Dele Sin miedo Necesito eso Te puede morder la La mosca Dele que no ha ganado todavía La niña Mónica Hasta que la trague toda Dele no se ponga la mano en la boca No haga drama queens No haga cachete grande Vaya Ganó la mosca Mónica Vaya Siguiente Recuerden que Lo que están pasando A la segunda ronda Automáticamente Tienen por lo menos Diez dólares ganados ya Vaya Es verdad que Le digo que el último El último lugar Por lo menos Diez dólares Vaya No Un cien Ok Y un solo No Pese Arranque Aga y estragona Aga y estragona Para pupusa Ya gana siempre Mire pues primero Y un solo Esto más cebo Esta mujer Ella no ganó Pronóstico que la gaya Va a ganar Traga la semilla Traga la semilla Estragada Gana ella Facilito Vaya Vaya La maruca Con la llane No No la llane ya Perdón Con vos La vamos a dar con vos De último No espere Yo de último Yo de último Ah de último Ah vaya Yo estoy miedo Y Armando No Pollo 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 y Armando Pollo y Armando Me va a ganar Cajardo Como De los dragones A los dos los he visto Con un dragón Dele 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 ¿Los hemos andado en la caña? A las dos Bueno La cuota de tres Uno Esto ya no se simulan Dos Tres Zambuto hacerla Primero Dele Dele Que allí la suerte Dele 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 No se de Si es que Ya se trago el otro Ya Si ya le ganó Dele Se mejor Y entregue El limón Bye ¿Quiénes van? Ya Ya Vaya Pues ni modo Armando Es que el cornillo Manda El viento Dele Mena 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 Ya no Ya se quedó Ya se quedó No La misma De que el Niki Le quiere hacer Bueno Ya Uno Dos Tres Tres No No También Tienes un rival Algo Pero No creas En la marooka ¿Qué? Ya Está bueno Malibón Está bueno Más La Lívia Ay Ya Ya La cara Bien Aturó La cara Bien ¿Qué es lo que se llama? ¡Vale Pau! ¡Qué es lo que se llama! ¡Ya! 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 Ella tomó la cara, ya había... Ella, ya había perdido y había otra roda, ya le pagas cuenta... ¡Yo con un niño! ¡Bueno, amigos! ¡Yo con un niño! Ahorita estábamos en los ganadores. ¿Los ganadores? ¡A los ganadores de frases! y cuántos limones tenemos 4 6 8 y cuánto tiene pelado ni alídez bueno vamos a cortar limones muchas le cae la plaga para tener rápido vamos ya vienen 1 20 por lo menos cuántos traen muchas hacía pues y con esto nos alcanza vamos rápido no sea tan lenta por favor tú eres puro niño tú con la mayeli hagamos una cosa yo ya pase va voy a retar a la mayeli porque gustaban quiere participar voy a retar a la mayeli con gustavo el que el que gane este 2 va a llevarse mi premio qué les parece podí tú con quién quieres hacerlo con la mayeli otro niño conmigo conmigo con no 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 uno que haya sido el perdedor del principio y sólo la mayeli vaya vos con la mayeli entonces gustavo el que gane este 2 va a llevar mi premio así que de dos limones tompe y cada uno iguales iguales recuerden que si yo me llevo el primer lugar eso les toca a ustedes vaya gustavo demuéstrame pues te votaste no es limón que como ya lo tenía todo masticado ay no cuéntame 3 mínimo son 10 dólares de premio 2 3 ya no tienes que arrugar la cara no tienes que arrugar la cara quédense juntos aquí quédense juntos no arrugues la cara no arrugues la cara sin hacer drama queen dele gustavo sin miedo gustavo dele mastique rápido gana tú ay Dios sigue 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 tiene que comérselo dos limones para demostrar que es hombre también si no no le llevo nada dele ay no es que la semilla mordida acuérdense que es por mi premio no sé por qué mastican las semillas dele no hagas malas caras dele quítese la bulla que tenía que comer limón dele dele el mismo limón te lo quita mastíquelo bien bien masticado no es como le haces para remascar ah para tragárselo más así dele sin miedo como remascar are you a baby or are you a baby are you baby are you baby are you baby are you baby dele pues no juegues dele are you boy otro 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 ay no dele sin miedo no dele sin miedo una semilla si es fea una dos y tres ya se le iba a pagar con Gustavo tenemos la ventaja de tener grande bocota mira no le puedes entrar con el vientón está duro dele sin miedo ya le mostró a este bichito que es valiente la cara que tiene los ojos que tiene todo pelado me llega me llega está de todo esa actitud me llega Gustavo eso me gusta me llega no esto igual que papi chuba que cuando está haciendo uno despega la mirada mira como está es que hay concentración y ahí necesito concentrar si si uno se concentra cuando estaba haciendo esto me puse a pensar en la persona que deja ver lo que va y va de un solo nadie no siente lo ácido ya no ya no cansado está de la maníbula bueno Gustavo ya ganaste me llega yo te voy a dar mi premio a vos si es que gana si es que gana hay gente no si es que ya ganamos me llega Gustavo dije yo mínimo 10 dólares y no aguantaste porque mordí la semilla del principio y eso que pasa no pasa nada bueno hay 5 bueno ya regresamos entonces con la ronda de los ganadores